Este pasajero de un vuelo desde Uruguay a España quedó atrapado en el techo del avión y esto ocurrió ahora, comenzando julio, en un nuevo caso de turbulencia severa. Cuestión que nos hace preguntar, ¿las turbulencias están peor? Generalmente una turbulencia, en el grado que sea, ocurre cuando el avión pasa por aires caóticos y gran parte de estas situaciones son identificables, pero hay otras como las turbulencias de aire claro que nos está dando problemas. Estas normalmente ocurren por corrientes de aire en chorro entre los 12.000 a 18.000 metros de altura y que no son fáciles de identificar. Distintos estudios valían el aumento de las turbulencias, añadiendo su relación con el cambio climático. De hecho, las proyecciones es que si el clima sigue cambiando tal como está, las turbulencias seguirán aumentando. ¿Qué pasa con las severas? Esa pregunta es más difícil de responder, principalmente por los bajos registros que las autoridades de aviación tienen de estos incidentes. Así que definitivamente los catastros meteorológicos y la industria están al debe respecto a consolidar mejor este tipo de datos. Y nosotros, los pasajeros, mientras tanto debemos seguir cumpliendo una regla muy sencilla. Si estás sentado en el avión en pleno vuelo, usa siempre el cinturón holgadamente. Recuerda que más noticias de ciencia y tecnología las encuentras en nuestra web omageek.net Y si te gustó este video, dale like, compártelo, coméntalo y suscríbete a nuestro canal. Para Omageek, yo soy Felipe Abay y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.